La herilla, como un viento sin masilla, y la masilla eres tú. Me dejaste, como a la bella durmiente, como camarón en la corriente. Y el corriente eres tú, me dejaste, como un borracho sin tequila, como un bebé sin su mamila. Y el mamila eres tú, creerás que estoy sufriendo, que a Dios espero tu regreso. Sin ti yo soy la que salió perdiendo, pero perdiendo mis complejos. Hasta ahora me vengo, me subo, me bajo, me voy y la paso brutal. Me dejaste, como un viento sin masilla, y la masilla eres tú. Como un ojo sin lagaña, de la araña sin araña, y la araña eres tú. Me dejaste, como una cueva sin osos. Como un ojo sin los babosos, y el baboso eres tú. Me dejaste, como a pintar sin su carnal, como a tartar sin su puñal. Y el puñal, y el puñal eres tú. Ahora me vengo, me subo, me bajo, me voy, me regreso, me quiero y la paso brutal. Ahora me vengo, me voy, me voy.